El día de hoy espero puedas quedarte hasta el final porque voy a estar haciendo copy trading dentro del broker de RoboForex a una cuenta que realmente está teniendo resultados espectaculares. Te pido que me regales pedazo de like, te suscribas a este canal con campanita y sin más, quédate a ver. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y en automático a la cuenta que tiene este compañero. Por lo cual todas las operaciones que esta persona haga a nosotros nos van a estar llegando exactamente igual a nuestra cuenta. Por lo cual es importante conocer que los traders sean muy rentables. Es por eso que quiero hacer un análisis exhaustivo de esta cuenta para que tú también en los comentarios me puedas decir qué tal ves tú esta cuenta en términos de riesgo beneficio. Recuerda que el enlace de RoboForex lo tienes acá abajo en la descripción y el paso a paso también te lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción para que puedas registrarte y sepas exactamente cuál es la cuenta de copy trading que estuvimos revisando en este video. Comentarte que todas las operaciones que va a estar haciendo este trader de ahora en adelante a partir de que yo lo empiece a copiar me van a estar llegando exactamente las mismas operaciones en automático que hace esta persona. Por ejemplo, esta es una persona que está operando con mil dólares de balance en su cuenta pero que yo puedo de repente empezarlo a operar con 100 dólares en mi cuenta o con 500 dólares o con 10 mil dólares. Lo que va a estar pasando es que lo voy a estar copiando en modo proporcional. Por lo cual, si él de mil dólares saca un 70% él tendrá 700 dólares de ganancias. Si, por ejemplo, de mil dólares que tiene él en su balance de capital saca un 10%, significa que él va a estar ganando 100 dólares dentro de lo que sería su cuenta. Si yo lo estoy copiando proporcional con apenas 100 dólares, ¿ok? Yo estaré llevándome exactamente el mismo 10% que para mí representarían 10 dólares. Este tema de la comisión de los traders es de las cosas más importantes que tiene este broker de RoboForex. Déjame decirte que este copy trading de RoboForex funciona tan bien porque a los traders les conviene llegar a la rentabilidad para ellos llevarse una comisión de beneficio solamente si nos hacen ganar dinero a nosotros. Por lo cual, si este trader tiene un balance de mil dólares y nosotros tenemos un balance de mil dólares y él nos hace sacar un 70% de esos mil dólares, ¿ok? Quiere decir que él ganó 700 dólares y nosotros también ganamos 700 dólares. Pero necesitamos pagarle una comisión del 25% de esos 700 dólares. Por lo cual, él se estará llevando alrededor de unos 200 dólares por habernos ayudado a sacar esos 700. ¿Ok? Por lo cual, nuestra ganancia neta serían de 500 dólares. Esto te lo explico primero que nada para que me logres entender cómo es que funciona este tema con las comisiones que se llevan los traders y por qué es que a ellos les conviene tener este tipo de copy trading dentro de RoboForex. Porque realmente ellos ganan mucho dinero por las personas que copian sus cuentas, por lo cual les conviene ser rentables. En este caso, este trader está operando con un balance de mil dólares y ha logrado sacar en el momento que te estoy grabando este video, que obviamente puede llegar a ser mucho más en el futuro, un 76% de su cuenta. Ha operado con un apalancamiento de 1.300 y lo que me parece más importante de todo esto es que no ha hecho una gran cantidad de operaciones. Son operaciones que en su mayoría ejecuta de manera manual, porque ya lo vamos a estar viendo en el historial y ha llevado, en este caso, en los días que lleva, 87 operaciones activas, de las cuales han salido 79.3% en rentabilidad. Lo que quiere decir eso es que de promedio de 100 operaciones que ejecuta gana casi el 80%. O sea, de 10 gana 8. Aquí dice que el tiempo que dura más o menos en abrir y cerrar una operación es de una hora y media, lo cual lo veo bastante, bastante bien. Él abre una operación a la hora y media en promedio la cierra, la cierra en ganancia o en pérdida, pero ya vemos que de 10 operaciones gana 8, por lo cual lo veo sumamente bien. Ha tenido un drawdown máximo del 21.59%, lo cual también veo bastante bien por el tema de la rentabilidad. Ha sido un trader muy rentable que ha logrado sacar una buena cantidad de capital, ¿ok? Para el corto tiempo que lleva y solamente ha tenido una retracción máxima de un 21%. Fíjate que acá el menor beneficio que tuvo fue una pérdida de 186 dólares, ¿ok? Aquí justamente nos sale que él tuvo una pérdida máxima de 186 dólares y la ganancia máxima que ha tenido en una sola operación, que esto es por operación, es de 124 dólares. Fíjate tú que como yo están viendo muchas otras personas, 286 suscriptores, o sea, traders activos que están copiando a este trader, a la cuenta de este trader, hay 286 cuentas que la están copiando en este momento con capital real. O sea, hay cientos de personas ahora mismo que están copiando esta cuenta porque están viendo exactamente los mismos resultados que yo. En tan solo 60 días que lleva este trader operando, fíjate que aquí en días esta cuenta lleva abierta solamente 60 días y en 60 días ha tenido una rentabilidad del 76%, por lo cual estamos hablando de más de 1% de rentabilidad al día. Es una rentabilidad muy buena y por lo que he estado monitoreando en la rentabilidad, en la tabla del historial que me sale aquí en RoboForex, es un trader que opera solamente operaciones manuales y espera las mejores operaciones para operar. Aquí vemos una tabla muy importante que es la máxima cantidad de drawdown que han tenido en la cuenta. Este es el máximo flotante que ha tenido. Para que me entiendas, este dato es importante porque es el máximo riesgo que ha logrado tener en la cuenta. Por ejemplo, el 17 de diciembre, este trader tuvo de los $1,000 que tiene de balance, tuvo $150 en negativo en el flotante. No quiere decir que esa operación la haya cerrado en negativo o la haya cerrado en positivo. Simplemente que el flotante, lo máximo que arriesgó su cuenta para este momento fue un 15%. Si echamos más para atrás, habrá un pico en el cual él tiene que tener un 21%, que es más o menos lo que nos sale allá arriba. La verdad es que ha tenido muy poco flotante en estos últimos días o en estas últimas semanas. Y si echamos bastante para atrás, por ejemplo, desde el mes de noviembre, vamos a ver que este trader como máxima cantidad de drawdown ha tenido un 21%. Que es justamente lo que nos sale exactamente en la tabla principal que nos dice que el drawdown máximo ha estado en 21.59%. O sea, el día, en este caso, el día 12 de noviembre, fue el día que tuvo mayor flotante en todas las operaciones que ha llevado hasta ahora. Y déjame decirte que por lo menos en las últimas semanas prácticamente no ha tenido flotante, pero vaya que se ha sacado unas muy buenas posiciones en positivo. Fíjate que este trader solamente opera estos tres mercados. Aquí sale que el 8% es del US 500 Cash, el 87% de sus operaciones está hecha en el US Tech Cash y el 4% está con el oro. Por lo cual solamente opera estos tres activos y aquí en la tabla del historial vamos a poder ver todas las operaciones que él ha hecho. Si quieres ver exactamente las últimas operaciones, fíjate que esta venta que metió a un lote le salió mal. Tuvo una pérdida de un 48.9%. Esta que sale en menos 10 fue un retiro. Cuando sale aquí withdraw o deposit no lo podemos contar porque fueron depósitos o retiros que hizo el trader. Pero si vemos acá esta compra justamente en el mismo activo le sacó una ganancia de 10.90%. Aquí sacó otra ganancia de 18.50%. Aquí sacó otra ganancia de 4.60%. Aquí tuvimos una ganancia de 5%. Una ganancia de 29%. Una ganancia de 12%. Por lo cual esa estadística que nos dice Roboforex se cumple. Porque de 10 operaciones casi siempre gana 8. Tuvo una pérdida de 7.66% aquí. Tuvo una ganancia de 20 dólares aquí. Tuvo una ganancia de 6 dólares, 9 dólares, 0.85%, 11, 22, 25, 12. Esta semana le fue increíble porque la gran mayoría de operaciones las ganó muy bien. Ganó una de 69 dólares. Aquí perdió una de 113. Fíjate que este trader en este caso si la operación se le va en contra, muy muy en contra. Él prefiere cerrarlas en negativo. Aquí por lo menos se le fueron 3 en contra con un lote, un lote y dos lotes. Y aquí él cerró esas operaciones en negativo. Es un trader que a mi parecer opera solamente las mejores entradas y las hace de manera manual. Yo creo que realmente ha sacado una buena cantidad de beneficio. Tú aquí puedes estar monitoreando esta cuenta porque te la voy a estar dejando acá abajo en la descripción. El enlace específico para que entres a esta cuenta. Pero recuerda que para que ese enlace te sirva ya necesitas haber tenido una cuenta en RoboForex. Para que apenas le des clic a ese enlace puedas llegar directamente a esta cuenta. Dado sea el caso de que quieras copiar exactamente las mismas operaciones aquí. Hay muchas dudas en tema de RoboForex del copy trading. Porque acá no es que te van a estar pasando señales para que tú las pongas y ganes dinero con las señales. Sino que el copy trading es realmente copiar exactamente las mismas operaciones. Si por ejemplo yo me hubiese metido el día de hoy a operar con él. Yo hubiese tenido esta primera pérdida de 48 dólares. Si me hubiese metido hace algunas semanas. Hubiese tenido que sé yo varias operaciones aquí que él ya ha metido. Y yo voy a tener exactamente los mismos rendimientos. Para yo sacar exactamente los mismos números que tú ves aquí. Yo necesito copiarlo con el mismo balance que tiene él. Exactamente el mismo número que él tiene aquí. Una cuenta de 1000 dólares en un tipo de cuenta prime. Y con un apalancamiento de 1.300. Si quiero tener exactamente los mismos montos que tú ves aquí. Si yo por ejemplo opero con 100 dólares. Para ponerte un ejemplo y para que sea claro el ejemplo. Yo hoy hubiese tenido una pérdida de 4.8 dólares. El día de ayer hubiese tenido una ganancia de 1 dólar. Una ganancia de 1.8. Una ganancia de 0.4. Una ganancia de 0.5. Si operara con 100 dólares. Si opero con 10.000. En tema siempre proporcional. Aquí hubiese tenido una pérdida de 480. Aquí hubiese tenido una ganancia de 100. Aquí hubiese tenido una ganancia de 185. Y así sucesivamente. Quiero que entiendan exactamente el análisis que estoy haciendo. De este copy trading. Porque realmente el análisis que tú le hagas a un trader. Es lo más importante. Para que tú puedas llegar a la rentabilidad. Si tú escoges un trader que es rentable. Que cubre bien sus pérdidas. Y que tiene una buena cantidad de rentabilidad. Es posible que a tu cuenta también le vaya muy bien. Yo por lo menos voy a estar copiando este trader. Si lo veo algo de alto riesgo. No sé si llegue a ser para todo el mundo. Pero veo que en términos de rentabilidad. Comparadas al máximo flotante que ha tenido. Las veo bastante bien. Ok. No sé qué me digan ustedes. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Para saber exactamente el análisis que ustedes puedan llegar a hacer. Exactamente con este trader. Y recuerda que en la descripción te voy a estar dejando todos los datos. Para que puedas copiar a este trader. Aquí lo vamos a hacer ahora paso a paso. Primero me voy a dirigir a mi cuenta de sex.io. Porque voy a estar vendiendo exactamente una cantidad de Bitcoin. Y una cantidad de dólares. Para pasar a Ethereum. Simplemente voy a hacer ese comercio rapidito acá. Para tener una buena cantidad de Ethereum. Para copiar a este trader. Voy a estar comprando esta cantidad en Bitcoin. Lo voy a estar comprando en Ethereum. Que me da 0.56 Ethereum. Voy a comprar aquí. Simplemente le voy a colocar orden. Fíjate que yo por lo menos lo voy a estar llevando en ETH. Porque me parece una muy buena inversión. Llevar este tipo de cuentas de copy trading en Ethereum. Ok. Tú puedes llevarla en Bitcoin. Puedes llevarla en dólares. Como tú quieras. Mientras tanto. Mientras esta orden se completa. Vamos a estar creando una cuenta real. Simplemente tenemos que ir y asegurarnos. Asegurarnos que este trader está. En este caso operando con una cuenta Prime. Ok. Ese es el primer dato que tenemos que saber. Y que está operando con un apalancamiento de 1.300. Entonces tenemos que ir acá. A crear una cuenta. Real. Meta Trigger 4. Prime. Yo por ejemplo en mi caso. La voy a estar llevando en Ethereum. Y con el apalancamiento de 1.300. Tú aquí. Fíjate que en la divisa. Puedes escoger que vas a operar en dólares. En euros. Incluso hasta en oro. Puedes operar este tipo de cuentas. En Bitcoin y en Ethereum. Aquí es muy importante. Que si quieres tener exactamente. Exactamente los mismos números. Que tiene este trader. Lo copias en dólares. Ok. Yo por ejemplo lo voy a estar copiando en Ethereum. Porque así las ganancias y pérdidas. Que voy teniendo. Dentro de estas operaciones. Las acumulo en Ethereum. Por lo cual. Si el trader es rentable. Acumulo más Ethereum. Y así. Si el Ethereum sube de precio. Puedo llegar a tener más dinero. Eso es lo que. Justamente yo estoy tratando de hacer. Es quizás una operación. Mucho más arriesgada. Que solamente llevarlo en USD. Y ya. Ok. Yo por lo menos voy a estar. Depositando una cantidad de 600 dólares. O por encima. De los 600 dólares. Ahora mismo. Y voy a tratar de copiarlo. Proporcional. Por lo cual. Más o menos voy a estar teniendo. La mitad de los resultados. Que tiene él. En su copy trading. ¿Por qué? Porque él está con un balance de 1000. Yo voy a estar con un balance de 600. Por lo cual. Si vamos aquí. A los resultados. Fíjate que si él está teniendo. Una pérdida de menos 48. Yo voy a estar teniendo. Una pérdida de menos 24. Aproximadamente. Porque yo tengo el balance. A la mitad. O un poquito más de la mitad. De lo que lo tiene él. Por lo cual. Mis ganancias y pérdidas. Van a ser de la mitad. De los valores que tiene él acá. Ok. Si tú lo copias exactamente. Con 1000 dólares. Que vas a tener en el balance. Exactamente lo mismo que él. Ahí sí. Vas a tener exactamente. Los mismos resultados. Que tú ves aquí. En esta tabla. De beneficio. Ok. Que realmente. Hay semanas que. Que a este trader. Le han ido demasiado bien. Esas operaciones. Y ha llegado a sacar. Una buena cantidad. De beneficio. Entonces vamos a crear. Esta cuenta real. Simplemente tengo que colocar aquí. Una contraseña. Y repetir esa contraseña. Vamos a hacerlo. Simplemente. Cuando ya tienes esta contraseña creada. Puedes poner también. Una contraseña investor. En caso de que quieras compartir. Esa cuenta con otra persona. No es mi caso. Así que solamente. Las contraseñas normales. Le voy a confirmar. Si tú quieres llevar exactamente. El monitoreo estricto. De lo que pase. En esta cuenta. Te puedes descargar. El MetaTrader 4. Para tu smartphone. Para tu teléfono celular. Y obviamente. Estar muy pendiente. De tu cuenta. Simplemente colocas. El broker de RoboForex. En este caso. El servidor. Te lo va a estar mandando. A tu correo electrónico. Ok. A RoboForex. Específicamente. El que colocaste en RoboForex. Y allí. Te va a salir. El servidor. El número de cuenta. Y la contraseña. Que son los únicos datos. Que tú necesitas. Para poder estar monitoreando. Desde tu teléfono. Las operaciones que va haciendo. Este trader. Aquí lo único que me queda. Es simplemente. Depositar. A esta cuenta. En tu caso. Si quieres. Descargar el MetaTrader 4. Para tu PC. Puedes descargarla. Aquí mismo. Ok. Puedes descargarla. Sin ningún problema. Y lo que vas a estar haciendo. Es copiando. Los datos. De número de cuenta. Y contraseña. Que te salen aquí arriba. Ok. Yo en mi caso. Voy a estar depositando fondos. Esos fondos. Como te dije. Los voy a depositar. En Ethereum. Por lo cual. Voy aquí. A depositar fondos. Aquí. Fíjate. Que cuando le das a depositar. Apenas te creas la cuenta. Te tiene que salir aquí arribita. La cuenta que tú te acabaste de crear. El número de cuenta. Estate muy pendiente. Que sea exactamente. El mismo número de cuenta. Yo por ejemplo. Voy a estar depositando. En Ethereum. El importe. Que voy a estar depositando. Lo voy a hacer con un depósito sencillo. Ok. Y voy simplemente a depositar fondos. Aquí. En la parte de abajo. Donde dice. Depositar fondos. Me tengo que ir a la parte de abajo. Donde dice. Generar dirección de Ethereum. Aquí me da una dirección de Ethereum. A la cual. Yo obviamente. Tengo que enviar. Yo en mi caso. Lo voy a hacer desde sex.io. Voy a copiar. Esta dirección. Ok. Que empieza en 0x. En mi caso. Y termina en 9a. Voy hacia sex.io. Que tenía. Aquí ya puestos. En órdenes. Y me voy aquí. Al apartado de finanzas. Voy a retirar esos Ethereum. Rapiditos. Hacia Roboforex. Mostrarte aquí. Rapito. Como sería el proceso. En caso de que tú también. Quisieras invertir en criptomonedas. En esas cuentas en Forex. Y acumular. Obviamente. Cada vez. Mayor cantidad. De Bitcoin. O Ethereum. También lo puedes llevar en dólares. Y puedes depositar en criptomonedas. Dentro de esas cuentas en dólares. Yo prefiero directamente. Tenerla en Ethereum. Pero no necesariamente. Tienes que tener la cuenta. Exactamente. Igual a mí. Y voy a estar retirando. Todo el capital disponible. Obviamente. Que tengo acá. En Ethereum. Las comisiones de Ethereum. Están algo altas. Fíjate que acá. Me están cobrando. Alrededor de unos 10 dólares. Para poder retirar. Desde lo que sería. Sex.io. Hacia el broker. De Roboforex. Aquí simplemente. Verifico 0x9a. Simplemente. Vamos aquí. A decirle retirar. Una vez. Ya hecha la transacción. Fíjate que acá. En Roboforex. Me dice que. El importe. De los 0.57. Que mandé. Desde Sex.io. Ya ha sido abonada. A esa cuenta. Prime. Con apalancamiento. De 1.300. Que necesitamos. Para hacer. Copy trading. En este caso. Aquí en el área de inversiones. Podemos ir a calificación de traders. Para buscar directamente. Al trader. Que nosotros. Queremos copiar. Yo ya tengo justamente. Aquí en el área. De la comunidad de traders. En Roboforex. El trader. Que voy a estar copiando. Te voy a dejar el link. Obviamente. Acá abajo en la descripción. Por si quieres estar monitoreando. Exactamente. La operativa. De este trader. Pero fíjate. Que ya justamente. Aquí me sale. Una flechita. Con un más verde. Que me permite. Con la cuenta. Que yo tengo ahora mismo. Que fue la cuenta. Prime. Que acabamos de crear. Fíjate. Que ya me sale. Este check aquí. Que yo puedo copiarlo. Que ya me puedo suscribir. A este trader. Y copiar exactamente. Las mismas operaciones. Que tiene él. Justamente. Acá. Muy importante. Que no te había mostrado antes. Que es un dato. No menor. Esta cartera. De este trader. Que aunque él. Este operando. Con solamente mil dólares. De su capital. Ahora mismo. Tiene más de 500 mil dólares. Esto es un dato. Muy muy relevante. Porque quiere decir. Que hay muchas personas. Apostándole fuerte. A este trader. Aquí dice que hay más de 50 inversores. Ya vimos. En la pantalla inicial. Que eran más de 200 inversores. Los que estaban copiando. A este trader. Y en este momento. Su cartera. Es de más de medio millón de dólares. Que está copiando exactamente. La misma operativa. De este trader. En este caso. Yo le voy a dar acá. A la flechita de más. De suscribirse. Y aquí me va a estar diciendo. Que me va a estar cobrando. Un 25% de beneficio. Semanal. De obviamente. El beneficio que yo haga. ¿Qué pasa? Si yo pierdo dinero. Este beneficio. No se me cobra. Si yo gano 100 dólares. Esta semana. 25 dólares. Se van al trader. Si yo gano 1000 dólares. Esta semana. 250 dólares. Se van para el trader. Y obviamente. Los 750 dólares. Se van para mí. Me parece que está bastante bien. Estas opciones de copy trading. Porque. Obviamente. Tú pagas el servicio. De la copia. Si ganas dinero. En caso de perder dinero. En esa semana. El trader. No gana. Absolutamente nada. Lo cual veo. Sumamente bien. En este caso aquí. Le voy a dar a inscribir. Y fíjate. Que se me va a abrir. Un panel. Donde yo ya voy a estar. Copiando. Todas las operaciones. Que va a estar haciendo. Este trader. Y fíjate. Que yo aquí. Ya lo tengo. Con un simbolito. Que está en gris. Que me dice. Que estamos en proceso. De suscripción. A este trader. Aquí vamos a demorar. Aproximadamente. Unos 2 a 3 minutos. Y ya luego. Este símbolo. Se nos va a poner. De color rojo. En caso de que nosotros. Decidamos. Que no queremos. Seguir copiando. A este trader. Tenemos dentro. De este canal. De monitor BTC. Varios tutoriales. De retiro. En caso de que quieras. Ir retirando las ganancias. Semana tras semana. O mes tras mes. Tienes todos los tutoriales. Dentro de este canal. De monitor BTC. Te voy a aprovechar. Para dejarte. Una lista de reproducción. Completa. Sobre este broker. Acá abajo en la descripción. Para que obviamente. Tengas allí. Todos los videos. Y los tutoriales. De retiro. En caso de que quieras retirar. Dentro de esta cuenta. En Ethereum. En Bitcoin. En dólares. Las ganancias que vas sacando. Lo puedes hacer. Sin ningún problema. Recuerda que para retirar tu capital. No necesitas. Dejar al trader. Ok. Realmente no lo necesitas. Puede el trader. Seguir operando. Con el margen que tú le vas dejando. Y simplemente. Tú puedes ir retirando ganancias. Un 5%. Un 10%. Un 20%. Lo que haya sacado. De beneficio. Y cuando actualizo la página. Fíjate que ya ahora. Si me sale. Este símbolo de menos. Donde si yo le doy aquí. Me puedo dar de baja. Del copy trading. Fíjense aquí. Que ya me sale aquí. Darme de baja. O pausar. Este copy trading. Igual aquí. Podemos cambiar. Las configuraciones. De la suscripción. Yo me voy a meter. Para decirte exactamente. Qué es lo que tú puedes cambiar. Y cómo tú puedes ir más agresivo. Si así lo deseas. Fíjate que una vez. Que tú ya hayas copiado. Al trader. Que tú ya tengas. Ese capital. Dentro de lo que sería. El copy trading. Aquí nos dice. Que como depósito mínimo. En caso. De que nosotros. Lo quisiéramos hacer en ethereum. Ahora mismo. En caso de que queramos operar. Con el depósito mínimo. Yo realmente no lo recomiendo. Ok. No recomiendo. Por lo menos. Ir con el depósito mínimo. Mínimo. En alguna criptomoneda. Podrías. De repente. El depósito mínimo. De 100 dólares. Ponerlo en ethereum. Pero. Yo te recomendaría. Ir un poco por encima. Por lo menos. Ir con 0.12 ethereum. 0.15. Porque. Obviamente. Estas criptomonedas. Son bastante volátiles. Y la idea es. Nunca. Quedarse sin margen. Aquí. Fíjate que en el modo de copia. Tenemos. Operaciones. De manera proporcional. Que tú esto. Lo puedes modificar. En caso de que así lo desees. Pero yo te recomiendo. Ir de forma proporcional. ¿Qué significa ir de forma proporcional? Que si este trader. Está operando con mil dólares. Y saca. Un 80% de rentabilidad. Él gana. 800 dólares. Si yo tengo 100 dólares. De capital. Como dice acá. Que es el depósito mínimo. Con el cual puedes operar. Con este trader. Pero. Gano exactamente. De manera proporcional. Me llevaría. Exactamente. El mismo 80%. Pero obviamente. Como yo tengo menor capital. Yo solamente genero. 80 dólares. Porque es el 80% de mis 100 dólares. Espero eso haya quedado claro. Si no. Cualquier cosa. Me lo dejas. Acá abajo en los comentarios. Y yo te voy resolviendo. Esas dudas. Algo muy interesante. Que acabo de pasar. Justamente. Cuando te estaba haciendo. Este en vivo. Es que si te fijaste. En la rentabilidad. Cuando yo te empecé a hacer este video. Estaba en la ronda. De un 76%. Si mal no recuerdo. Ahora mismo. El trader lleva un 81% de rendimiento. Por lo cual. Acabo de meter una operación. Que ni nos dimos cuenta. Y ya sacó esa operación. Rentable. Yo obviamente. No pude copiar. Dicha operación. Aquí fíjate. Que en los modos de copia. Tienes varios modos. El cual puedes ir haciendo. Por lo menos. Tienes un modo de copia de prueba. Un modo de copia flexible. Uno estándar. Uno arriesgado. Y Roboforex. Siempre. Cuando tú apenas. Recién. Empiezas a copiar a un trader. Te va a poner aquí. De modo proporcional. Ok. ¿Dónde tú vas a estar copiando? Obviamente. Dependiendo. Del capital que tú tengas. A este trader. Si este trader. Tiene un 20% de flotante. Tú vas a tener un 20% de flotante. O sea. Vas a estar exactamente. De manera proporcional. A lo que el trader. Haga con su cuenta. Yo te recomiendo. Siempre dejar. En proporcional. Ratio 1.0. Si tú. Te quieres ir. Más riesgoso. Puedes subir este ratio. A 1.5. A 2. Pero yo realmente. Te voy a decir. Que con las rentabilidades normales. De manera proporcional. Que está sacando este trader. Me parece que está bastante bien. Porque como te dije. Ahora mismo. Lleva un 80% de rendimiento. Y solamente. Ha arriesgado. Un 20% la cuenta. Por lo cual. Yo no me arriesgaría. Más del proporcional. Con ratio. 1.00. Pero obviamente. Esa es. Tu decisión. Yo simplemente. Te voy a mostrar. Lo que yo voy a ir haciendo. Con mi cuenta. Y aquí. De último. Para mostrarte. Que el trader. En este caso. La última operación. Con la que nosotros nos quedamos. Fue una pérdida. Del 48 dólares. Pero fíjate. Que hace pocos minutos. Hizo una ganancia. De 73.5. Lo cual. Obviamente. Superó con creces. La pérdida. Que había tenido. Y así. Finalmente. Como concluimos este video. Espero que te haya gustado. Déjame tu pedazo. Pedazo. Pedazo de like. Suscríbete. A este canal. Con campanita. No se te olvide. Con campanita. Y nos vemos. En el siguiente video. Los quiero mucho a todos. Chau.